Soy Miguel Campos, profesor del curso de Android Open Webinars y en este vídeo vamos a ver cómo gestionar las notificaciones en Android, viendo las últimas funcionalidades que aparecen en Android 8. Bueno, pues aquí en la documentación oficial tenemos varios ejemplos de cómo gestionar las notificaciones, la verdad es que es un tema bastante amplio, vamos a ver algunas de las funcionalidades que podemos utilizar y bueno, vemos también que en Android 8 pues se está dando la posibilidad incluso de interactuar con las notificaciones a través de cuadros de diálogos que aparecen cuando hacemos una presión más prolongada sobre los iconos de la aplicación. Bueno, una de las principales modificaciones que han incluido en Android 8 es el tema de crear canales descomunicación, de manera que especifiquemos todas aquellas notificaciones que tienen relación entre sí, para que el usuario pueda personalizar de qué manera quiere que esas notificaciones pues aparezcan en el dispositivo, bien por el tema de la importancia que tienen, el sonido, las luces del tipo de luz de LED que se utiliza, la vibración del dispositivo, de manera que el usuario puede modificar las características como aquí aparece en la documentación que quiere aplicar a ese canal de comunicación. Por lo tanto, siempre que programemos con las nuevas funcionalidades deberemos indicar un canal de comunicación. En nuestro código de ejemplo vamos a ver que por un lado necesitamos un constructor de notificación en el que vamos a definir todas las propiedades de la notificación, el título, la descripción, todo el patrón de vibración, lo que queramos aplicar. Por otro lado vamos a tener el ID de la notificación, esto es algo que viene de versiones anteriores y que continúe igual, es decir, cada notificación debe tener un identificador único y ese identificador lo vamos a utilizar siempre que queramos sobrescribir la notificación. Y como digo, algo nuevo es el tema del ID del canal. Aquí podemos indicar un string que utilizaremos para construir la notificación en versiones a partir de la API 26, de la versión 8 de Android. Pues bien, cuando el usuario haga clic, en este caso en un botón que hemos puesto en la interfaz de usuario vamos a lanzar esta notificación. Instanciaremos el gestor de notificaciones, también el constructor de la notificación, pero en este caso pondremos que el canal es nulo. De manera que en función de la versión de dispositivo en la que el usuario se encuentre ejecutando la aplicación si la versión está por encima de o igual a la versión Oreo, que es la versión 26 haremos este código. En otro caso, haremos un código que es común a las dos versiones tanto las previas a la versión 26 como las posteriores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las versiones superiores a partir de la 26? Tenemos que definir el título que vamos a utilizar para ese canal de comunicación, la descripción, la importancia que tiene que es una constante que existe en la clase Notification Manager que nos indica cómo de relevante es esa notificación. Y con toda esa información creamos el canal de notificación, el nombre, la importancia y el ID. Y le añadimos también la descripción y si queremos facilitar el tema de que se activen las luces LED, también podemos elegir el color del LED, la vibración, el patrón de vibración mediante un array de números long que indican el tiempo de milisegundos de vibración y el tiempo de silencio. Este sería un patrón de vibración, de ejemplo. Y una vez que tengamos todo el canal de comunicación descrito, podemos asignarlo al gestor de notificaciones. En este caso, creando el canal con toda la información que hemos descrito. En este caso, como sí que tenemos un canal de comunicación, tenemos que volver a instanciar el constructor de notificaciones porque ya no tenemos un canal de comunicación nulo, sino que tenemos un canal de comunicación con un ID concreto. En este caso, lo sobreescribimos. En caso de que estemos en otras versiones, evidentemente no. Y bueno, configuraciones comunes de la notificación, como son el icono, el título y la descripción que queremos que aparezca la notificación, sería igual en ambas versiones, tanto en las previas a la versión 26 como en las posteriores. Perdón. Bueno, y lo único que nos quedaría, en este caso, si ha habido... Bueno, esto podríamos ahorrarlo porque realmente hemos vuelto a gestionar la construcción del canal de comunicación. Lo único que nos quedaría sería aquí lanzar la notificación mediante el gesto de notificaciones, invocando al método Notify con el ID de notificación y con toda la configuración que hemos descrito en el constructor de la notificación. Este ID, recordamos que es el ID de la notificación. Si lanzamos, por tanto, la aplicación en nuestro dispositivo, en nuestro emulador con la versión 26, vamos a ver que funciona correctamente. Al lanzar la notificación, aparecería aquí esa notificación con la información que hemos descrito. Como veis, el título, la descripción y el icono que hemos indicado. Pues bien, hay muchas más funcionalidades que no daría tiempo a explicar. Están todas aquí en la documentación. El tema de poder definirle estilos a la notificación, imágenes, acciones... Pero como digo, todo eso es previo y continúa siendo igual en la versión 8 de Android.